Que bueno esta el ritmo, que loca esta vida, todo esta mejor contigo Ay que lío mami, ay, got so much for you and me, we can feed the entire party, you and me that's puro party Ay que lío mami, ay, always keep the best for last, but you so good I need to have you right now Why, but it loud until they kick us out Ay que lío mami, ay, que le llamen a la policía, hey, el ticket que me importa, que se cataro hasta la madrugada Ay que lío mami, ay, no find your hands and shake your head, and I'm in love the way you give me head Me gusta cuando bailes como loca, ay que lío mami Soy, tu querido pa' la noche y many more, tal vez eres mi verdadero amor Like me, you know anything can go Ay que lío mami, ay que lío mami Ay, ay que lío mami, ay, ay que lío mami Ay, ay que lío, ay que lío Ay que lío mami, ay, ay que lío mami Ay, ay que lío mami, ay Ay que lío, ay que lío Que lío, que vida, que viva mujeres y bebida Que viva la noche y las locas Que viva la gente de noche Las locas al show al frente Los de color diferente Ay que lío mami, ay, ay que viva la gente de noche My hustlers, mis delinquentes Up all night, ya me entiendes Ay que lío mami, whoa Once again I'm at it bro Young more is empty el dembow Never showing empty handed, hell no Ay que lío mami, ay Lamo deep up in the body all night Like all my players riding high Like my girl shaking left and right Ay que lío mami, nah I won't go if you're not coming with me Mami, another trip, another round, another hit, another night Pero te necesito al lado de mí Ay, qué lío, mami Pasará lo que pasará Mami, si tú quieres, no les digo nada Se ve tu pequeño secreto Ay, qué lío, mami Ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, ay, qué lío Ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, mami Ay, ay, qué lío, ay, qué lío